Yo soy tu amante el que te sube la atención y te acelera el corazón del que no puedes hablar. Bueno, tu amante es una canción que es especial porque ya ha sido tendencia, ya se ha viralizado, yo la había cantado a capela en un show, muchas personas están esperando este lanzamiento, casi todos mis seguidores, por no decir, y mucha gente que no me sigue, que les gusta mi música. Y eso es una bendición, siento que vale la pena recalcar todo lo que estamos haciendo día tras día y esta es una canción que estaba yo también esperando poder lanzarla. Bueno, Jason, ¿qué encontraremos en el video de este nuevo sencillo? Este es un sencillo muy diferente por el tema de la pandemia, no pudimos meter sino dos personas en el video, pues obviamente por cuidarnos todos y por cumplir las normas, también tiene mucha altura, fue grabado en el viejo ferry de Bello, Antioquia, en Medellín, hace como unos seis meses, la modelo es una chica espectacular que se llama Daniela y la canción la escribí hace como un año y medio. ¿Cuál es tu inspiración para escribir esta nueva canción? Quería hacer una canción diferente a todo lo que tenía ya en el catálogo, quería como, inicialmente como que la vi como coqueteando, dije quiero coquetearle en una canción a las mujeres en tarima, por eso dice, ¿Quién la viera ella tan bonita? Con su cara bella mamacita. Luego la canción se me desenlaza en que se convierte en un amante y me gustó y por eso la finalicé de esa manera, es una canción que escribí simplemente porque me gustaba la temática como muchas que he hecho, como bendecida, que la escribí porque me gustaba la temática y la preparemos pues para este lanzamiento el 5 de febrero, ya bajo la firma de Universal y con todo el equipo de trabajo. Bueno, te quería preguntar, ¿qué ha cambiado en la música popular que antes la veíamos más que todo en cantinas nada más y ahora la escuchamos en todas partes, la escuchamos en la radio comercial, la escuchamos en las discotecas, la escuchamos en toda parte, ¿qué consideras que ha cambiado? Son muchas cosas, el tema del relevo generacional, el tema de nosotros mismos como artistas, el crecimiento que le hemos puesto, todo el empuje y las ganas que le hemos puesto a nuestra carrera, todo nuestro entorno, los videos, las grabaciones, todo ha funcionado muchísimo más. Hemos metido lo mejor de nosotros para lograr resultados increíbles. ¿Qué consideras que has innovado tú en la música popular? ¿Qué has logrado cruzar estos límites y esas fronteras? Yo siempre he sido como punta de lanza en este género, trato de cambiar mucho las metodologías, trato de hacer muchas mezclas, de meterle sonidos diferentes, de que la gente sienta que hay un cambio, trato de crecer musicalmente y de llevar mi plataforma al máximo nivel. No me conformé solo con lo colombiano, quería más, quería ser escuchado en otros escenarios y creo que por eso creo que he logrado humildemente poco a poco escalar y llegar a otros públicos. ¿Qué opinas de lo que está pasando actualmente con la música popular en Colombia? Que ha tomado gran fuerza y ha sido muy reconocida en estos últimos tiempos. Era necesario, era algo merecido. Nosotros le hemos puesto mucho empeño a nuestro género. Hemos sido personas que hemos trasnochado mucho, que hemos sido hasta la emisora más pequeñita del Cauca, del Quindillo, de la Costa. O sea, entonces toda esa suma de esa fuerza se tiene que ver reflejado también en el trabajo y en la expansión. ¿Qué se viene para Jason Jiménez? ¿Qué música podemos esperar? ¿Qué proyectos tienes pronto? Acabo de terminar mi más reciente álbum también, el cual saldrá después de Tu Amante. Acabo de hacer la firma con Universal Music, que es la disquera más grande del mundo en el regional. Donde están Odal, Alejandro Fernández, muchos más, Los Tigres del Norte. Acabo de comenzar ya a escribir mi próximo álbum que quiero que sea de fifth. No sé si lo vaya a lograr. Y todo esto es como los planes que tengo para el 2021, teniendo en cuenta que no sabemos si vamos a poder cantar o no, o cómo vaya a ser la situación. Por último, quisieras que me dieras un adelanto de esta canción que sale el 5 de febrero y que todos están ansiosos por escuchar. Era ella tan bonita, con su cara bella, mamacita. ¿Quién la toca a ella por las noches? Dime quién te viste de derroche.